Estaba checando mis estadísticas de YouTube y me di cuenta que uno de los videos que más les gustó fue el que subí hace unos cuantos días que se llama las 20 skins menos utilizadas en Fortnite ya que lo subí el 5 de enero del 2023 y tuvo un total de 41,874 vistas en solamente un par de días, unos 3 días aproximadamente, casi alcanzando a una de las reviews más vistas del mes pasado que sería la review de My Hero Academia. Por lo tanto llegué a la conclusión de que les gusta ver más variedad o diferente contenido en el canal, por esto el día de hoy y alguien me dejó en el video pasado, les voy a poner el comentario en pantalla si es que lo encuentro, que les gustaría ver lotes o skins raras de ver en la tienda de objetos de Fortnite que hayan aparecido muy poco o que sean ciertamente exclusivas. Por esto mismo he decidido traerles este video, no sin antes también darle los créditos respectivos a Fortnite Soul ya que tiene información súper buena del juego. Vamos a pasar a lo que les importa, este video va a ser de el top de los 11 lotes más raros, más exclusivos o que llevan más tiempo sin salir en la tienda de objetos de Fortnite. Esto obviamente sin incluir lotes que cuesten dinero real ni tampoco locker bundles, o sea los lockers estos de los youtubers. Vamos a enfocarnos más en lotes que ha sacado Epic Games, en lotes originales. Vamos a darle inicio si les gustaría ver otro video con las skins más utilizadas de DC o las 20 skins más utilizadas en general de todo Fortnite. Hay que llegar a mil likes espaciales en este video. Pero bueno, para no alargar más este video recuerden utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código Winti que extra en la tienda de objetos de Fortnite. Y mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en un próximo video como en las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno tíos, vamos a comenzar con el puesto número 11, el lote menos exclusivo o el que lleva menos tiempo sin salir. Y este sería el Venom Bundle. Tiene un precio de 2.800 pavos y este lote salió el día 24 de septiembre del 2021. Y su última aparición o la última vez que fue visto en la tienda fue el 29 de diciembre del 2021. O sea, hace aproximadamente unos 370 días que salió y salió un total de 15 veces en la tienda de objetos. Este lote nos incluía la skin de Venom de las películas, el que traía a Tom Hardy que tenía dos estilos editables. Y también una transformación, un gesto incorporado con el cual se transformaba de Eddie Brock a Venom. También nos incluía su mochila que era como una araña de simbionte. Nos incluía también su herramienta de recolección de ese Venom de las películas. Nos incluía el Venom de los cómics que también tiene dos estilos editables y este por sí solo cuesta 2.000 pavos. También nos venía la propia mochila de ese Venom de los cómics que es una bolita de simbionte. El pico, la herramienta de recolección del Venom de los cómics. Un emote, que de hecho este emote es exclusivo de este lote. Si tú te compraste los dos Venoms por separado, no vas a tener ese emote. Es lo único que se distingue o lo único característico de este lote. Que de hecho yo lo tengo y muchos me preguntaron que cómo lo había conseguido. Y también nos incluye los dos gestos de estas skins de Venom. Que bueno, si quieren ver una comparación de cuál Venom es mejor, también lo van a estar viendo en pantalla. Y un enlace en la parte de arriba para que vayan a ver ese video que hice ya hace aproximadamente un año. Este yo creo que sí es uno de los lotes que más valía la pena en su tiempo. Que yo creo que más me arrepentiría de no tener actualmente. Ojo, y también quiero decirles para los que ya estén pensando en comentarlo. Este video se trata de lotes exclusivos, no solamente de las skins. Ya que el Venom de los cómics salió hace poco en la tienda. Se trata del lote completo que no se ha visto en la tienda. En el puesto número 10 tenemos el lote de Yankee. Que este era el compañero del conejo que salió en un pase de batalla. Este de hecho también le subí review en su tiempo al canal. Es un lote que yo tenía y es una skin que sí me gusta mucho. Lo único malo es que lo regresé, lo reembolsé con un ticket de devolución que me dieron ya hace bastante tiempo. Y esto porque me encontraba en una de esas épocas en las cuales no tengo muchos pavos para gastar en la tienda de objetos. Y necesito hacer reviews. Entonces por esto mismo tuve que devolverlo para obtener los pavos que necesitaba para seguir comprando skins. La verdad sí me arrepiento un poco. Este lote salió por un precio de 1800 pavos y nos incluía la skin de Yankee. Esta skin no tenía ningún tipo de estilo editable ni nada por el estilo. Nos incluía su mochila que era un casco de motociclista. Y también nos incluía sus herramientas de recolección que era un pico dual de dos pescados. Este lote salió el día 18 de septiembre del 2021. Y su última aparición fue el día 22 de diciembre de ese mismo año del 2021. O sea ya hace aproximadamente 382 días. Este lote salió nada más un total de 5 días en la tienda de objetos de Fortnite. O sea que solamente tuvieron 5 oportunidades para comprarlo. En el puesto número 9 tenemos los lotes de los Ghostbusters o de los cazafantasmas. Era un lote de skins femeninas, otro lote de skins masculinas y otro lote del equipamiento. Que traía una a la delta, traía una mochila, traía también un pico. Estos lotes cada uno tenía un precio de 2000 pavos y venían cada uno con varias skins. Que bueno este sí no convenía mucho, yo les hubiera recomendado comprarse nada más una skin por 800 pavos. Y no gastarse 2000 pavos en 5 skins exactamente iguales. Este lote salió el día 25 de octubre del 2020 que fue para un Halloween. Y la última aparición fue el día 1 de diciembre del 2021. Que ya fue hace aproximadamente 400 días. Y estos lotes tuvieron un total de 21 apariciones en la tienda de objetos. En el siguiente puesto, en el puesto número 8 tenemos el lote de Ferrari. Que nos costaba un total de 1400 pavos. Y este nos incluía dos skins, una masculina, una femenina y una mochila de Ferrari. Todas las cosas de una rareza poco común o de una rareza verde. Como les digo por un precio de 1400 pavos. Este lote salió el día 22 de julio del 2021. Y su última aparición fue el día 28 de septiembre del 2021. Y fue visto hace aproximadamente 465 días. Ya tiene un montón que salió este lote. Y salió un total de 10 veces en la tienda de objetos de Fortnite. Salió un poco más ocasiones que el lote anterior. El de los cazafantasmas. Pero de igual manera es bastante raro. En el siguiente puesto, en el puesto número 7. Tenemos el lote de Mayor Laser. Este lote nos incluía por 2400 pavos. La skin de Mayor Laser. Nos incluía también su mochila. Su herramienta de recolección. Un gesto que ese estaba bastante bueno. Un disco que también se me gusta mucho. De hecho lo usaba de fondo para varios videos. Y de hecho eran dos discos y dos gestos. Que podíamos tener con esta skin. Uno era un gesto incorporado. Este lote salió por primera vez el 23 de agosto del 2019. Y fue visto por última vez el 13 de junio del 2021. Hace aproximadamente 573 días. Ya tiene un montón. Este es de los más viejos. Y de los que más tiempo tiene sin salir. Y salió un total de 13 veces. En la tienda de objetos de Fortnite. En el siguiente puesto. El puesto número 6. Tendríamos el lote de la princesita Fishstick. De la princesa Felicity. Esta salió hace poco. La pura skin sin el lote completo. Pero lo raro es el lote completo. Que nos costaba un total de 1800 pavos. Nos incluía la skin obviamente de la princesa Felicity. Nos incluía su mochila que es una mariposa. Su herramienta de recolección. Y un camuflaje. La verdad es que es un precio normal. No es una skin que me agrade mucho. Pero salió el día 18 de abril del 2021. Y fue visto por última vez el 20 de mayo del 2021 también. O sea hace aproximadamente 596 días. Ya hace un montón. Ya casi pegándolo a los 600 días. Y salió un total de 4 veces en la tienda de objetos de Fortnite. De todos los lotes de este top. Este es uno de los más raros. Y de los que menos tuvimos la oportunidad de haber comprado. En el siguiente puesto. Tenemos uno de los cuales me hace sentir miserable. Cada que lo veo. Y cada que veo no solamente el lote. Sino la skin. Ya que dentro de todo esto es lo más raro que tenemos en la tienda de objetos. Y que yo son de las cosas que más quiero. Y que más hype tenía. Y que probablemente no regresen. Dicen muchos rumores. Pero bueno ojalá que sí. Y este sería el lote de Kratos. Que costaría un total de 2200 pavos. Este grandioso lote. Nos incluía la skin de Kratos. Que tenía un estilo exclusivo de Play 5. Que si tenías la consola. Te daban un estilo con su armadura dorada. Este lote nos incluía la mochila de Kratos. También el hacha Leviatán como herramienta de recolección. Un gesto incorporado para el hacha Leviatán. Y por último su escudo como a la delta. Este lote sin duda valía la pena al 100%. 2200 pavos por todos estos cosméticos. Creo que todos son increíbles. Todos están brutales. Y se los recomiendo cuando salga el lote en la tienda. Si es que regresa. Vengan aquí a comentar lo que ya salió. Y probablemente yo ya me lo compré. Y estaría subiendo el review. Pero la verdad es que son cosméticos increíbles. Y que desearía tener en este momento. Este lote salió el día 4 de diciembre del 2020. Y su última aparición fue el día 19 de marzo del 2021. O sea hace 658 días aproximadamente. O sea que ya tiene casi 2 años sin salir. Yo se los había mencionado hace unos cuantos videos. Que tiene casi 2 años sin salir este lote de Kratos. Y yo lo sigo esperando. Este lote apareció un total de 32 veces en la tienda. También esto me hace arrepentirme mucho más. Ya que 32 veces son bastantes. Tuve mucha oportunidad en ese tiempo jugaba a Fortnite. Pero no estaba tan adentrado en God of War. En la historia de ese juego. Por esto mismo no me lo compré. Pero ahora que ya me pasé el Ragnarok. Pues me arrepiento bastante. En el siguiente puesto. Que ya ni siquiera sé que número es. Creo que es el puesto número 5. Tenemos el Frozen Gear Bundle. Que tendría un precio de 1000 pavos. Yo creo que este es de los que menos hype tienen. Y de los que menos gente yo creo que está esperando. O menos gente conocía. Y este nos tenía 2 picos. 2 herramientas de recolección. Y una la Delta. Que de hecho son o vienen a la par. Con un paquete que está actualmente en la tienda de objetos. Que es un paquete que cuesta dinero real. Que ya no conviene mucho. Pero este lote no podíamos comprar por 1000 pavos en la tienda. Y nos incluía los accesorios para esas skins. Este lote salió el día 8 de febrero del 2019. Y fue visto por última vez el 5 de diciembre del 2020. O sea hace 762 días aproximadamente. Ya tiene más de 2 años que no sale este lote. Y tuvo un total de 9 apariciones en la tienda de objetos de Fortnite. Que son bastante poquitas. O sea que yo creo que este es de los lotes más raros. Aparte que esto no se podía comprar por separado. Después en el puesto número 3. Tenemos el lote del Psycho Bandit. Que de hecho ya hice un top de las skins más raras. En el cual se encontraba esta skin. Ya que tiene un montón de tiempo sin salir. Esta también podíamos conseguirla gratis. Comprando el juego de Borderlands 3. Y este tenía un precio de 2000 pavos. El lote completo. Que nos incluía la skin de Psycho Bandit. Con su mochila también. Y sus herramientas de recolección. Este si estaba un poquito caro. Pero creo que vale bastante la pena. Por el diseño que tiene. Y este salió el día 27 de agosto del 2019. Y fue visto por última vez el día 31 de mayo del 2020. O sea hace nada más y nada menos. Que 953 días. Que no sale en la tienda de objetos. Imagínense este ya va para los 3 años que no sale. Y este salió un total de 8 veces en la tienda de objetos. O sea que es demasiado raro. Este si lo tiene más gente. Porque se compraron el juego. Y se podía conseguir todavía comprando el juego. Un tiempo después de que ya no salía este lote en la tienda. Pero ya después se hizo bastante raro. Y bastante exclusivo. Ya que era la única manera de conseguirlo. En el puesto número 2. Como uno de los lotes más exclusivos. Y más raros vistos en tienda. Sería el lote de Travis Scott. El Astronomical Bundle. Que salió por un precio de 2.500 pavos. Este lote nos incluía la skin de Travis. Con sus dos estilos editables. También con su mochila de Cactus Jack. Con la skin de Astro Jack. Y su propia mochila de Astro World. Este lote la verdad también me arrepiento mucho. De no haberlo comprado. Incluso creo que tengo un clip. Comprando a Travis Scott. O en el cual me lo regalan. Y lo van a estar viendo en pantalla. No sé por qué no me compré a Astro Jack. Ya me salía bastante económico. Era la skin más cara de ese lote. Y este paquete salió el día 22 de abril del 2020. Y la última vez que se vio en la tienda. Fue el día 27 de abril del 2020. Como pueden observar. Duró bastante poquito en la tienda de objetos. Duró un aproximado de 6 días nada más. En la tienda. Lo que nos dice. Que fue visto hace aproximadamente. 985 días. En la tienda de objetos. Por esto creo que es de las cosas más raras. Que tenemos. De las skins que tenían más hype. No sé si la gente lo sigue esperando. Pero si era de los más raros. Y salió un total de 6 veces en la tienda de objetos. O sea los 6 días seguidos. Que estuvo en la tienda. Y de ahí. Nunca más se volvió a ver. Este lote de Travis Scott. Y este incluso no sobre el lote. Sino que las skins son demasiado raras. Y si las tienen. Pues significa que las compraron. Hace casi aproximadamente mil días. Por último. Y en el puesto número 1. Tenemos el lote más raro. Que probablemente no se lo esperaban. Ya que no es un lote de skins. Y sería un lote de mochilas. Que salió por un precio de 800 pavos. Si nos incluía 3 mochilas. Este no me arrepiento. Para nada. De no haberme lo comprado. Ya que son 3 mochilas bien X. Que incluso hay mochilas de pases de batalla. Mucho mejor que estas. Este lote salió el día 29 de agosto del 2018. Y fue visto por última vez. El 26 de noviembre del 2018. O sea que la última vez que se vio en la tienda. Fue en el 2018. Solo imagínense eso. Un año después de que salió Fortnite. Y nunca más se volvió a ver. Tiene aproximadamente. 1502 días. Sin salir en la tienda de objetos. Este ya tiene más de 3 años fácilmente. Y salió nada más un total de 3 veces en la tienda de objetos. Imagínense tener solo 3 oportunidades. De comprar cierto cosmético. Lo cual lo vuelve bastante raro. Así que amigos. Déjenme saber qué opinan de este top. Recuerden que normalmente estos tops de cosméticos raros. Que llevan mucho tiempo sin salir en la tienda de objetos. Pueden cambiar en cualquier momento. Pero a día de hoy. 9 de enero del 2023. Estas son las fechas que tienen. Estos lotes sin salir. Puede que regrese alguno. No significa que nunca más vayan a volver. Pero si ya llevan tanto tiempo sin salir. Dudo bastante que regresen pronto. Y también si este video les ha gustado. Recuerden dejar su like espacial. Si llegamos a 1000 likes en este video. Voy a estar subiendo el próximo de las skins más utilizadas. De la rareza de DC. Recuerden utilizar el código WINTIC. Estrele en la tienda de objetos de Fortnite. Para estar tosquísimos y ser chavitos bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras. A cualquiera de mis redes sociales. Que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en un próximo video. Como a las siguientes personas. Saludos a... Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo. Se los agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por mi parte del día de hoy. Ya saben que yo soy WINTIC. Sean felices. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.